Música Continuamos con las mañanas del 56. Gracias por seguir en sintonía. Vamos ya a nuestra entrevista central en el día de hoy. Hoy tenemos con nosotros al señor Manolo Emilio de los Santos, conocido en este municipio como Manolo, que es presidente del Consejo Comunitario Integral de Santo Domingo Norte. Él está acompañado por dos personas más, miembros también del Consejo, y a la vez presidente de la Junta de Vecinos de la 31, el señor Guillermo Arias, y la señora Mariluz Lora, que también es presidenta de la Junta de Vecinos, Carlos Álvarez. Ellos están aquí con nosotros para hacer algunas denuncias y dar algunas informaciones sobre el trabajo que se está haciendo en los sectores de Santo Domingo Norte. Muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias por invitarnos en tu mismo programa, que es un toque de queda cada día. Y estamos aquí representando lo que es nuestro municipio. Amén, amén. Manolo, para iniciar, ¿qué es el Consejo Comunitario Integral? Bueno, el Consejo Comunitario Integral para el Desarrollo de Santo Domingo Norte surgió a raíz de la deficiencia que hemos venido viendo en las instituciones que ya existen en el municipio, y quisimos crear una institución modelo creíble, que los comunitarios de verdad se sientan orgullosos y que lo acompañemos a los fines de buscar soluciones y problemáticas que nos agobian en nuestra comunidad. ¿Y quiénes conforman el Consejo? El Consejo lo componen todas las instituciones comunitarias, juntas de vecinos, ONG, fundaciones. Tenemos alrededor de 85 instituciones que corresponden aliados al Consejo para trabajar malcomunadamente en busca de las soluciones de Santo Domingo Norte, especialmente San Felipe Villameña. Ok, perfecto. ¿Cuáles son los objetivos fundamentales? Bueno, los otros objetivos siempre han sido el bien común, el desarrollo, integrarnos para buscar las soluciones que necesitan los sectores, porque realmente Villameña Norte ha sido la parte más olvidada del municipio y entendemos que nosotros tenemos que luchar para que mejore la condición de vida de los pobladores de San Felipe Villameña. Bueno, ustedes están acá por una demanda específica con relación, tengo entendido que con relación a los barrios y una queja con el ayuntamiento y obras públicas. ¿Cuál es la problemática? Mira, nosotros hemos venido haciendo un plan de lucha a través de las organizaciones comunitarias que componemos, más otra institución que le llaman la coalición, que es donde estamos unidos por la misma causa, solicitando que el gobierno invierta los recursos que nos toca a nosotros lo que es Villameña Norte, porque es la parte donde menos inversión se ha hecho, a nivel municipal y a nivel gestional fundamental del gobierno. Y ese es el objetivo que tenemos, tratar de que las autoridades escuchen y que sepan que las juntas de vecinos son las llamadas a representar las comunidades y que no se les está prestando atención y que por ese caso tenemos que acudir a lo que son las protestas porque estamos cansados ya de tocar la puerta y no se nos hace caso omiso a la problemática de San Felipe Villameña. ¿Usted no ha recibido alguna respuesta o alguna promesa tanto del alcalde Carlos Dumas o del ministro de Obras Públicas? Bueno, ¿del alcalde? Ninguna, porque no hemos cansado de llamarlo para interactuar porque él es el presidente del municipio y él tiene que estar integrado a las soluciones de los sectores de Vizanto Domingo Norte, pero especialmente estamos trabajando más en lo que es San Felipe Villameña porque es la parte olvidada. Le hemos estado llamando, le hemos estado diciendo que el consejo quiere reunirse para buscar soluciones a la problemática y que trabajemos mal comunadamente porque ese es nuestro rol, trabajar para que las autoridades acompañarlo a solucionar ese problema. Obras públicas, sí hemos tenido encuentros con el ministro de Obras Públicas, donde ya hace un aproximado de dos meses y algo, de un primer mi caso, de la inversión de 52 obras que van a hacer en el municipio de San Domingo Norte y realmente allá lo que han hecho es que no han estado vendiendo sueños porque han ido poniendo gente y hasta el sol de hoy no han terminado ninguno de los sectores ni siquiera que han podido intervenir en la serie cautelar. ¿Y qué le está originando a usted la problemática que usted tiene en la comunidad? ¿Qué le está originando eso a la gente? ¿Le está ocasionando algún daño? Que las calles estén deterioradas y eso, los vehículos y eso. Bueno, al decir muchos, no se pueden caminar cuando lleguen. Las calles están deterioradas. Realmente, la alcaldía no ha hecho la inversión necesaria en esos sectores que la gestión pasada dejó muchos sectores con acero y con tenis y que hoy en día no ha recibido un solo camión de caliche para el acondicionamiento de esos sectores para que obra pública en estos momentos pudiera tener faltado aunque sea 10 o 15 barrios de esas obras que se han prometido a través del gobierno. En mayo, incluso yo decía, comentaba ayer que el 12 de mayo, Obras Públicas, pues, vino al municipio junto al senador, señor Álvarez, Tabárez, perdón y también al alcalde Carlos Guzmán y que habían dejado iniciados los trabajos justamente en San Felipe de Villamella. Bueno, se prometió en ese momento que se iban, pues, a faltar 52 barrios de todo lo que es el gran Santo Domingo Norte y tengo entendido que en San Felipe, pues, Obras Públicas está trabajando. Bueno, Obras Públicas está trabajando, como voy a le reitero, se arrancó por la 29. Dos hombres trabajando. Cuando Obras Públicas intervienen en un sector, significa que a trabajar. Ahora, tenemos dos meses, se arrancaron y no han hecho 200 metros de acero y que ustedes en la 29. Se arrancó en el ICERI. Están totalmente paradas las obras, no han hecho nada. Simplemente han acondicionado los conteres que estaban ahí, han echado aceras, pero no han dado continuidad. Ahora, últimamente, en reclamos que iban a hacer con las protetas pasadas que hicimos, el martes pasado, entonces, dos días antes intervinieron a la 28. Desbarataron la serie de los conteres de la 28, pero están desbaratadas, no están trabajando. Entonces, lo que no están dando es un paño con pasta. Yo entiendo que si el gobierno va a comenzar a trabajar y va a intervenir los sectores, que lo hagan. Y que lo hagan por los sectores que están preparados, que tienen acero y conteres, para que puedan afaltar los que van trabajando en acero y conteres en otros sectores. Porque tenemos más de 40 sectores con acero y conteres. Simplemente necesitamos que el alcalde haga la inversión, porque él también tiene que jugar su rol en esta parte, de imprimir esa calle, de acondicionarla, para que obra pública tenga que meterle el asfalto que necesita. Y por eso no hay asfalto ahora mismo en ninguno de los sectores, porque no están en condiciones, en fraumanas. Hasta los cuerpos caminan, se bañan en las calles. Nosotros vivimos en San Felipe y Villamé, y no podemos. Y le hacemos un llamado cada rato a la alcaldía, lo sabe. Y no tempera el llamado, porque parece que tiene un sinnúmero de personas que le prohíbe reunirse con las instituciones que por lo menos estamos reclamando un derecho, porque no se nos pone asunto. Manolo, ustedes han iniciado un proceso de lucha que ya tiene bastante tiempo. Sí. De las autoridades no obstemperadas a su reclamo, ¿qué otro método de lucha ustedes podrían utilizar para el futuro? Bueno, ya nosotros nos estamos reuniendo, ya estamos convocando con el ministro de la República, el alcalde, el senador y el encargado de asfalto y otras autoridades, me parece que para el 29 de este mes, una reunión donde nosotros nos vamos a reunir todas las instituciones que corresponden a San Felipe y Villamé. Y de no temperar a ese llamado, tendremos que usar otro método de protesta para que entonces se le escuche mucho más todavía, si no nos ponen asunto, porque entendemos que ya está bueno de esperar, porque se habló de una inversión de 400 millones de pesos y no hemos visto el arranque, el despegue en realidad de San Felipe y Villamé en las obras que le prometieron, que todavía no han concluido ninguna. Y ya, pero tú dices entonces que tienen una reunión para el 29, o sea, eso es pasado mañana, ¿ya las autoridades confirmaron ustedes que se iban a estar en esa reunión? Alguna autoridad ha confirmado, tanto al alcalde ha confirmado y algunas otras autoridades a las que estamos convocando para ese tema. O sea, que se prevé un advenimiento. Eso esperamos con la bonanza de Dios, porque realmente San Felipe necesita que salga la inversión, es la parte muy olvidada que tenemos Santo Domingo, si tú se ponen a ver, Sábana Perdida, Guaricano y Villaméa Sur, no tienen tanta precariedad como la tiene San Felipe. En San Felipe, ninguna en la calle sirve la obra. La gestión pasada intervino muchos sectores, desde San Felipe y Villaméa, donde lo asfaltó, pero realmente no nos alcanzó el tiempo, sin embargo, la autoridad es nueva, no le han dado continuidades a esas obras que quedaron a media por el tiempo y que no se le ha escuchado a San Felipe. Y creo que el alcalde tiene que tomar esto en cuenta, porque es lo contrario. Estamos con obra pública en el gobierno. Puede ser que en un determinado tiempo ahora vengamos con la alcaldía a reclamarle el pleno derecho de que se le escuche a su presidente Juntevecí. Tenemos una llamada. Adelante. Adelante. ¿Quién y desde dónde nos hablan? Adelante. Parece que se fue. Adelante. Bien, buen día, Luis. De la reunión municipal de Juntevecí. Buen día, Luis. Y decirle que Manolo es un gran líder comunitario, que siempre está pendiente del trabajo en más de esa zona. Ahora hemos compartido en grupos sus inquietudes y decirle que cuenta con nuestro apoyo y que nos sentimos mal cuando fue maltratado y dejado fuera cuando vino el presidente aquí al multiuso. Fue un sistema de grupos y de exclusión donde afectó la mayoría de comunitarios del gran Santo Domingo Norte. Por eso se hicieron protestas. Inmediatamente salió el presidente de aquí, de la reunión con un grupo en el multiuso de Sabana. Gracias. Gracias, Luis. ¿Por qué lo dejaron afuera? Si usted es un representante de la comunidad y de ese sector tampoco, ¿por qué lo dejaron afuera en ese encuentro? Mire, hay mucha burocracia. Ahí realmente dentro de la alcaldía. No les voy a decir que hay una persecución directamente, pero no quieren involucrar al Consejo en ningún tipo de soluciones porque la asociación y los bloques están divididos de lo que el Consejo es porque nosotros tenemos un concepto diferente, claro, y defendemos a nuestros comunitarios a como de lugar, siempre y cuando, siempre y cuando, cumplan, no hay ningún inconveniente. Pero la diferencia es que siempre luchamos y no importa quién tengamos vecinos de la verdad en la cara y el alcalde lo sabe, que no tenemos pelo y la lengua para defender a esos comunitarios que hace tiempo que están siendo usados por un, siempre un círculo vicioso que no le dan participación. Y ese es nuestro trabajo. Usted está haciendo una denuncia grave porque esa gestión de Carlos Humán dice que es un alcalde cerca de la gente. Ha sido cerca de la gente, pero de grupitos, porque él mismo está y me está escuchando que cuántas veces le hemos convocado para una asamblea con el Consejo Comunitario y no nos da participación. Ahí está la prueba. No hay más la que buscar. Las pruebas están ahí. Y el que me den mienta, siempre es así. Para que los televidentes tengan una idea de cuántos sectores o de cuántas organizaciones estamos hablando en esa área que usted... Nosotros tenemos aproximadamente más de ochenta y pico de instituciones comunitarias, entre juntas de vecinos, asociaciones, fundaciones, incorporadas, que están dándonos el apoyo a nosotros física y moralmente en esta lucha por el desarrollo de Santo Domingo Norte, especialmente San Felipe Villanueva. Manolo, la comunidad del 20 está dentro de los 52 barrios que el gobierno prometió afrontar. No. Nuestro sector no está incluido porque, como le dijo el compañero, fuimos destruidos de la visita al presidente para no poder entregar los documentos por motivo de separaciones con algunos grupos, como le dije, que no le gustan ni quieren que uno participe porque está haciendo una cosa diferente y le molesta porque yo no le tapo el sol a nadie si el sol está oculto, no le puede tapar. Y por esos motivos no pudimos participar o darle la... entregar los documentos, señor presidente, en esa parte para que se tomara en juego. Mal nombre se está faltando, se está preparando para falta. Y nosotros somos colindantes de mal nombre. O sea, somos un paraje de mal nombre. Y nosotros nos tomamos cuenta. Por ese mismo motivo porque nos están decluyendo a los procesos como institución porque hemos venido a hacer la diferencia. Y eso es lo que ha surgido, que nos tenga un poco aislados de los trabajos que realmente debemos estar haciendo con el ayuntamiento y con el gobierno. Pero la comunidad del 20, ¿está bajo la responsabilidad directa de Santo Domingo Norte o del Instituto Municipal de La Victoria? Mire, en la totalidad en general, generalizada, nosotros desde nuestra fundación del 1994, la creación de la Junta de Vecinos, hemos pertenecido a Villamella. Nuestro distrito 10.1 escolar pertenece a Villamella. El hospital que usamos siempre de Villamella, los trabajadores de Villamella, aunque estamos en la frontera entre La Victoria y Santo Domingo Norte, siempre hemos hecho nuestra vida en Villamella. Pero luego de ganar a este alcalde de La Victoria, asumieron como que era parte de su territorio cuando todo el tiempo hemos hecho vida y marcaba. Pero siempre han tenido compromisos las dos alcaldías. En estos momentos, la Junta de Vecinos tiene los registros de Santo Domingo Norte todavía, aún vencida. Pero allí en La Victoria la juramentaron sin haber dado los pasos correspondientes vía ayuntamiento de Villamella para allá. no tanto así, tenemos una obra del presupuesto participativo del 2019 todavía en Alcalde y Caigo y todavía no ha concluido por trámites burocráticos que ellos han impedido de que se hagan esa obra. Hay muchas obras más que dejó René para que se concluyera y no se han terminado, pero se han hecho del 2020 y del 2021 se han hecho y están en totalmente abandono. Pero pertenecemos ahora mismo según La Victoria estamos divididos en dos partes. La Victoria tiene el registro allá y tenemos el registro aquí. No se han hecho los trámites necesarios pero mientras tanto todavía se arreglábamos pertenecemos a Santo Domingo Norte. Sí, porque esa población votante vota para acá para Santo Domingo Norte no para el distrito municipal de La Victoria. Hay ahí una una problemática que es lo que vamos a decir. Desde la fundación del terreno nosotros pertenecemos como partido un ejemplo a Villamella. Los votos internos pertenecen a Villamella. Ahora los votos generales ya pertenecen a La Victoria porque ya cambia el método de mesa electoral a proceso interno. Todo lo que nos olvidan que hacemos lo hacemos en Villamella y Santo Domingo Norte. Pero esperate ahora me quedo como una confusión. Los votos del 20 internamente sí ¿a quiénes van? ¿al al alcalde de Villamella o al alcalde de La Victoria? Al de Villamella internamente. Santo Domingo Norte. Santo Domingo Norte. O sea en el 20 no se vota no se vota para la victoria. No. Internamente no. Abierto sí porque ahí no sé qué es lo que ha pasado por renglón por renglón que no hemos salido un poquito del tema porque estamos comunitarios pero estamos en el tema de dónde pertenecemos. Entonces le estoy dando datos de todos los por menores que hacemos porque cuando René ganó los votos de ella le contaron alternamente a René pero cuando en general se le contó la victoria y se le sumó a Villamella. No porque en esa bueno en esa ocasión que fue para el 2016 sí sí los votos de todo el distrito municipal de La Victoria se sumaban a Santo Domingo Norte sí sí o sea en esa en ese caso no había problema con eso todos 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 los votos de distrito municipal de La Victoria se le contaban sí exactamente no importa la zona eran contados a Santo Domingo Norte antes de la división pero ya no ya los votos o sea para esta última contienda los votos de La Victoria no se contaron a Santo Domingo Norte internamente sí le digo general no es que Pedro Rico Maricado pertenece a Pedro Rico ya para estar más claro están registrados en Pedro Rico en los general hay dos divisiones uno general y uno interno entonces ahí que estoy hablando de la diferencia los generales pertenecemos a La Victoria porque son mesas que se cuentan en el distrito municipal pero si vamos en el proceso interno entonces se vota y se elige a Villanella o sea ahí hay algo que realmente yo mismo no lo he entendido nunca tú me estás entendiendo entonces hay una confusión políticamente y administrativamente en ese caso ya que estamos en el tema político hay quienes hasta para decalificar su movimiento dicen que tiene que ver con algo político aclare eso no, no lo creo es un movimiento que ha surgido a través de la coalición que pertenecemos porque debe decirle la coalición es una institución donde todos lo agotinamos tanto asociaciones bloques consejos y estamos trabajando acumuladamente ahí usted no ha visto un político protestando y ninguno se ha protestado enséñame uno de lo que están ahí aparte de eso no hemos permitido que ningún político se involucre en este proceso de reclamación porque es algo social oyeron ahí es algo social no tenemos compromiso con ningún político y lo digo públicamente con ninguno y el que tenga pruebas que la presente esto sea un trabajo social que no queremos que se manche con la política para que se sepa escuche para que no se trate de calificar ese movimiento que es puramente reivindicativo comunitario y que solo busca que se resuelvan algunos problemas de la comunidad pues la gente cuando ve que el movimiento es fuerte entonces los indica que esos intereses políticos y eso bueno que usted aclarara eso políticos no son ya yo le dije nuestro nacimiento de este consejo ha sido con la finalidad de hacer la diferencia de las demás instituciones porque las asociaciones obedecen a una línea porque los presidentes de las asociaciones no salen del ayuntamiento en vez de estar en los barrios buscando las soluciones a esa junta de vecinos como estamos nosotros ese es el verdadero trabajo que debe tener una institución no involucrarse con una institución si la junta de vecinos nació no fue para trabajar con políticos un ejemplo pero buscar las soluciones a sus comunidades y tiene que ser desintegrado de la política para que pueda tener éxito porque si involucramos a los comunitarios con los políticos absolutamente se perdió todo y eso nació el consejo y por eso somos la diferencia y por eso no nos rienda de nuestro espacio porque trabajamos con los verdaderos comunitarios hasta donde ustedes están dispuestos a llegar bueno nosotros si no se les resuelve nosotros nos comprometimos con esta población de luchar hasta que Dios nos permita si es necesario hasta con nuestra vida porque dicen que Duarte, Sánchez y Mella se arriesgaron por la liberación de nuestra República Dominicana y lo lograron entonces el corazón de nosotros está en que Villa Mella Norte que es la parte más vulnerable tenga éxito y hasta eso estaremos luchando hasta que se inviertan y cambien la actitud y el entorno de San Felipe Bueno señores ahí está la denuncia del consejo comunitario integral de Santo Domingo Norte ellos pues están haciendo el reclamo del arreglo de todas sus calles y solicitándole pues a obra pública que cumpla con el compromiso que hizo en mayo del asfaltado de esos 52 barrios pertenecientes todos a lo que es el gran Santo Domingo Norte hemos ocurrido hasta acá con nuestra Ingenital Central vamos a una pausa